De sembrar la tierra al Palacio Municipal de Convención, ese fue el gran salto que dio Dimar Barbosa en los últimos meses. En febrero y marzo estaba cultivando la tierra y casi que sin pensarlo, y mucho menos imaginarlo, se lanzó a la política que hoy lo tiene listo para tomar el primer cargo de su municipio. Allá con los obreros, con la fumigadora en las costillas, trabajando como cualquier campesino orgulloso de este catatumbo hermoso que llevamos en nuestra sangre. Y Dios me dio la oportunidad de postular mi nombre a la Alcaldía de Convención con unos amigos que me respaldaron incondicionalmente y sobre todo con la voluntad inmensa de Dios. Y hoy pues estoy aquí, ya como alcalde electo, dándole la cara a los convencionistas, diciéndoles que los voy a representar con dignidad, que voy a representar y a luchar por todos los intereses de todos los convencionistas. El ejercicio con respeto hacia las demás campañas fue prioridad. Sin carro y apenas en una moto con placa venezolana, recorrió las veredas para lograr dar a conocer sus proyecciones en agenda regional y catatumbo sostenible enmarcados en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, el cual conoce muy bien. Yo estuve detrás de la construcción de estos PDET, acompañando a las diferentes comunidades que fueron ellos los protagonistas de la construcción de estos mismos. Nosotros tenemos una esperanza enorme, tenemos una expectativa grande de que realmente se cumplan estos acuerdos, cierto, este punto uno de la reforma rural integral contemplada en los PDET, pues para que lleguen programas, para que lleguen proyectos, para el desarrollo de estos pueblos tan abandonados, para el desarrollo, por supuesto, de nuestro amado municipio Convención. Y allí vamos a estar nosotros trabajando. Dimar Barbosa tuvo otros saltos en su vida, desde agricultor, comerciante informal de combustible, conductor y ahora la Providencia Divina lo tiene como el primer mandatario de uno de los municipios con más tradición y cultura de la región.